A continuación recibimos a nuestra compañera Nora Dacier Bedoya y su sección Aquí Entrenos. Hola, bienvenidos a Aquí Entrenos, les recuerdo el correo a bugavision.com y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí Entrenos, al fin una buena noticia, el próximo lunes empiezan a encerrar el parque de Cabal para hacerle las adecuaciones y los arreglos que están pensando. Bueno, algunos comerciantes pues estaban preocupados, pero yo escuché que ellos los van a situar sobre la carrera 14. La preocupación de los ciudadanos es la de los árboles. Recuerden que este es el parque que más árboles tiene. Por favor, hay que dejarle arbolitos a los parques, no ir a acabar con los árboles de los parques, porque la gente se queja de que es muy lindo, los parques los arreglan. El parque de Fomayocó es muy bonito, pero Cajino tiene árboles, el parque de Santa Bárbara está igual. Entonces, es un llamado que hace la comunidad a la gente que va a arreglar este parque. Cajal a este parque, no le vayan a hacer lo de los anteriores, señores. Pero definitivamente vamos a esperar, a ver qué sucede con el parque más importante, el parque vitrina de nuestra ciudad, que es el parque de Cabal, señores. Oiga, aquí Entrenos, esta semana nos vimos gratamente sorprendidos. Un bugueño, un cantante que, mejor dicho, tiene una voz preciosa. Pues se fue a uno de los concursos de la Televisión Nacional y a fe que pasó. Así que para Carlos Alberto Londoño de Pintura Fresca, que hizo un papel excelentísimo como Tito Nieves, pues le fue muy, muy bien. Así que, Carlos, ojalá que pase a otra y otra ronda y que, a cómo fuera de lindo que se trajera un concurso de estos. Para usted, felicitaciones. Estamos muy contentos. Todo el mundo lo ha dicho en las redes, en la televisión, en las, bueno, en los de las emisoras. Y desde aquí también le estamos deseando muchos, muchos éxitos, amigo Londoño. Cambiemos de tema. Aquí Entrenos, hablemos un poquito de la calle 25. Pues dicen los habitantes de la calle 25, algunos habitantes de la calle 25, que están un poquito disgustados con lo de las obras que han hecho, porque estas obras no se socializaron con la comunidad. Y recuerden que las obras hay que socializarlas siempre, señor, y la comunidad es la más importante. Entonces, hay un cierto disgusto entre la comunidad de este sector. Además, señores, nosotros sí tenemos que llamarles. Bueno, no se las socializaron con ustedes, pero hay que hacerle un llamado también a algunos habitantes de este sector. Hay que tener cultura ciudadana, porque es que a la sequía no podemos arrojar animales, colchones, asientos, muebles. Todo lo que se nos daña en la casa lo tiramos a la pobre sequía y la sequía cuando se crece lleva todo eso hasta el final. Y los que llevan del bulto, como dicen los abuelos, son los de Montellano. Entonces, hay que mirar, hay que ayudar a cuidar nosotros mismos nuestra sequía, los que vivimos cerca de ella. Hay que mantenerla limpia, tratar de que si usted ve a alguien echando basura, hombre, llámenle la atención. Volvámonos nosotros también, policías ambientales, porque necesitamos que esto mejore, que nosotros tengamos cultura ciudadana. Y aquí entre nosotros, siguiendo con lo de la 25, pues al parecer se hacen estos arreglos, pero el socavamiento de la vía continúa. Entonces, si esto no se arregló, pues no se hizo prácticamente nada, porque la vía se va a seguir socavando, señores. De eso sí no les quepa la menor duda y va a ser un daño más grande y va a ser un arreglo más costoso todavía. Entonces, hay que ponerle atención a esta parte de la 25, señores. Por último, sí, señores, hay que invitar. Está el Club Huracanes de Hockey en su copa. Así que, invitación cordial para este fin de semana, desde hoy empezaron. Así que, felicitaciones al Club Huracanes de Hockey, porque este es un deporte que le gusta a muchísima, muchísima gente, señores. Yo me despido, recordándoles el correo, bucavisión, arroba gmail.com, escríbanos. Y aquí tendrá cabida. Chao, chao.